del bullying y el ciberbullying. Blanca Ugalde es asesora pedagógica de La Ruz, México. Yo quiero agradecerle a Blanca que esté con nosotros, que agradecerle que se haya tomado un ratito para conversar, conversar con Escuela Abierta. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes un ratito. Blanca, hay quienes en discusiones de mi generación me dicen cuando hablamos del bullying, me dicen, pero siempre ha habido bullying, es decir, siempre nos hemos dado de alma, nos hemos tratado muy mal, nos hemos dicho cosas impensables, pero nunca le pusimos nombre a eso. Ahora sí tiene nombre. ¿Por qué? ¿Por qué cambió todo esto? Pues desafortunadamente, efectivamente, siempre ha habido esto del bullying. Se ha ido marcando conforme ha pasado las situaciones y la vida, pero pues las diversas investigaciones, los diversos avances que hemos tenido, pues se han dado cuenta que es un problema ya social, que es un problema muy grave, que ya tenemos diversos tipos de bullying, que hay bullying físico, bullying verbal, bullying psicológico, bullying social, bullying sexual, el ciberbullying, ¿no? Y que todos estos tipos de bullying marcan totalmente la vida de un individuo. Entonces, todas estas investigaciones nuevas, todo este avance en la psicología actual, pues se han dado cuenta del impacto que tiene el que haya un agresor, desafortunadamente. Blanca, tradicionalmente en el Perú ubicábamos el bullying en las escuelas de hombres, en las escuelas de varones. Se hablaba menos del bullying en las escuelas de mujeres, fíjate tú, pero donde no se hablaba o se minimizaba el impacto del bullying era en la escuela mixta. En tu experiencia, Blanca, que conoces el tema, ¿esta división de agresiones era así o nos hemos un poco desocupado del tema y no hemos mirado el detalle? Exactamente, es de manera indistinta, ¿eh? No, no hay una... Hay diversos estudios que dicen que es a nivel general, o sea, no hay un género para esto. Ajá. No hay este, el que los hombres sean más agresores, las mujeres ahora desafortunadamente es a nivel general. Hombres y mujeres, ¿no? Son los que hay, son los agresores, son los bullying, ¿no? Que así se les llama. Entonces, desafortunadamente es a nivel general. De acuerdo. Doy un salto al ciberbullying, que es el nuevo espacio de socialización de los jóvenes y que además en pandemia, pues ha marcado mucho la relación de los jóvenes en la medida en que no han podido verse. Blanca, ¿por qué el chico acosado en el ciberbullying simplemente no cierra su red social, se aparta de la agresión y cierra, veta la posibilidad del agravio? ¿Por qué se mantiene en el espacio de la agresión? Este, pues en primer lugar, por la necesidad de este, de estar aceptado socialmente, ¿no? La necesidad de las relaciones humanas, que tú sabes que ahora actualmente los jóvenes es mayor esta necesidad de tener esta, la tecnología a la mano. Ahora los jóvenes, esa es la manera en la que se comunican, las relaciones hasta amorosas, tienen, se inician de esta manera, ¿no? Este, terminan de esta manera en las redes sociales, en las, este, toda la tecnología. Entonces, desafortunadamente, pues es algo que es parte de su vida, una. Y, segundo, es una situación muy compleja que el, que el adolescente, que el joven, que el, que el menor se dé cuenta que, que puede ser, que, que tiene la posibilidad de ser ayudado. Ajá. Que se siente culpable, se siente, este, no se siente digno de, de la ayuda, no se siente digno de que puedan, este, te haya la posibilidad de que esto se termine, ¿no? Y creen que en el primer momento del, del, de estas agresiones, creen que ellos mismos van a poderlo solucionar. Y, pues, no es cierto. De acuerdo. Tienen que buscar ayuda, se tiene que denunciar. Ajá. Blanca, pero ¿sabes quién siento también que sufre mucho cuando ve que un chico o una chica sufre de bullying? Los padres, los padres sienten un dolor tremendo y se preguntan, ¿por qué le están haciendo esto a mi chico o a mi chica? ¿No es cierto? Y, claro, a veces les provoca intervenir, pero el propio adolescente, en el caso del bullying adolescente, no quiere la intervención paterna, porque siente que lo va a ridiculizar, que lo va a exponer, Blanca. Así es. Desafortunadamente, este, cuando son pequeños, pues, tiene uno más acceso, ¿no? A esto de la tecnología, puede uno hacer, este, verificar, ¿no? Las páginas a las que se mete, pero aquí lo que es importante con los padres de familia de adolescentes es abrir la comunicación. Es tener una comunicación abierta con el adolescente, el tener un acercamiento con él, el hacerle ver inclusive con el ejemplo, que los valores, los principios desde casa, el tener esta comunicación asertiva, ¿no? De decirle, a ver, mira, en este espacio, así como te manejas en la escuela, también te tienes que manejar a nivel de tu tecnología, ¿no? Las relaciones, el cuidar lo que publicas, este, se les hace muy fácil publicar cualquier cosa. Los chicos que publican cuestiones, este, de agresión, cuestiones, este, violentas, son vulnerables a que ellos mismos sean, sean, este, agredidos. Y entonces hay que estar muy al pendiente de eso como padres de familia. Blanca, siempre, siempre en esta línea que estamos conversando, digamos, ¿cómo hace un padre de familia, cómo hace un papá o una mamá para intentar romper esa barrera que los propios adolescentes naturalmente nos colocan para hablar de estas cosas? Además, está bien que nos pongan esa barrera, es parte de su crecimiento, se encierran en su cuarto y a uno no los ve, parece que solo estuvieran en la casa para comer, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo rompemos, cómo hacemos un crack en esa tensión? Pues, aquí lo principal es que ellos se sientan escuchados, que se sientan parte de esta familia, que no se sientan aislados, que se sientan entendidos, que los padres de familia les hagan ver que ellos también pasaron por este proceso, ¿no? Que ellos también pasaron por esta, por estas etapas de su vida y que ahí están ellos para poder ayudarlos, para poder compartir con ellos momentos e involucrarse con las tareas de los niños y de los jóvenes en este momento es este, a ver, enséñame y qué programas estás utilizando y involucrarnos con la tecnología, porque a veces nosotros como adultos decimos, ay, no, pues es que yo no le entiendo a eso, ¿no? No, no, ni me expliques, porque no, no, entonces involucrarnos, a ver, ¿qué estás jugando? ¿Qué videojuegos estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué páginas visitas? A ver, enséñame y a lo mejor también nosotros bajar el Face, bajar el Instagram, o sea, todo lo que ellos manejan para que ellos también vean que estamos interesados en lo que a ellos les importa. Blanca, finalmente, en el caso peruano durante mucho tiempo hemos visto el bullying asociado a cuestiones de racismo, de clasismo, pero cuando uno mira el detalle, el bullying es que es que si eres gorda, si eres flaca, si eres morena, si eres rubia, si tus labios son gruesos, si no son gruesos, es decir, mi pregunta es, ¿por qué la agresión se extiende? ¿Por qué estamos tan predispuestos a hacernos daño, Blanca? Desafortunadamente, ahí es la dinámica familiar, o sea, las situaciones que estamos viviendo a nivel de la sociedad, de las dinámicas familiares, el problema a nivel, inclusive, en la economía del país, todo a nivel general, se va dando esta agresión, ajá, entonces están acostumbrados a que se normalice esto, inclusive en las mismas casas tenemos muy malos hábitos en, de dar a podos a los primos, a los sobrinos, a los hijos mismos, o los hijos, a los padres, y esto no se debería de normalizar, ajá, esto es lo que, en donde empieza, vamos, en la casa es donde empieza esto del bullying, pero a veces no nos damos cuenta, a veces no le damos la importancia de vida, ¿no? Se nos hace fácil estar juzgando al hijo o al sobrino, o al, ay, es que estás muy gordito, ay, es que esto, es que pareces pelotita, es que, o sea, jajajajaja, y todo el mundo se empieza a reír, ¿no? Y este, creemos que es algo gracioso, lo vemos como algo normal, y pues, ¿no? Aquí en México es muy normal esto de los apodos y esto de reírnos de los defectos de los demás, ¿no? Igualito, parece que ese humor se hubiese cimentado en nuestras sociedades, Blanca, ese humor que se sostiene en la burla, en el otro, eso no pasa en otras sociedades, eso es bien interesante. Blanca, el tiempo me ganó, entonces, el 23, nos encontramos para hablar de bullying y ciberbullying, de 2 a 3 y 30 de la tarde, ¿no es cierto? Un abrazo grande, Blanca. Ahí los espero con mucho gusto para que analicemos todo esto con mucho detalle, los tipos de ciberbullying, los tipos de bullying, qué manera hay de prevenirlo, cómo apoyar tips para ayudar a los padres de familia y a los docentes para poder ayudar a sus alumnos. Buenísimo, ahí estaremos, muchas gracias, Blanca, un abrazo. Un abrazo, un placer. Blanca Ugalde estaba con nosotros, bullying y ciberbullying el 23 de noviembre, el 25 tenemos mejora la calidad de enseñanza y aprendizaje neurolingüística para maestros, los mismos horarios, lunes y miércoles de 2 a 3 y 30 de la tarde.